Hola, bienvenidos un día más a mi canal Bueno, hoy voy a hacer una receta Hoy voy a hacer una receta de una amiga que la hace mucho Y la verdad la sale bastante buena Y bueno, yo la voy a hacer por primera vez Nunca la he hecho, la he comido muchas veces pero la verdad no la he hecho Es una tarta comadre Voy a necesitar galletas Que yo le voy a echar estas de De funtaleda Le voy a echar un bote pequeño de leche condensada Le voy a echar gelatina neutra Y un litro de nata líquida Son dos paquetitos de medio litro Y aquí tengo Una cazuela Que lo voy a hacer al baño María Voy a disolver La gelatina en agua para que vaya soltando Y después Voy a echar aquí la leche condensada Y la gelatina Y después ir echando Poquito a poco la nata líquida Bueno, voy a comenzar Le voy a echar La El botecito de leche condensada Esto, vamos Pura teta, eh Me está dando una cosa Madre mía Esto está buenísimo Y cocido ya Ni te cuento Bueno, Yolanda Olvídate Olvídate Que esto no es pa' ti Bueno, pues voy a A dejar un poco Que se Deshaga Y ahora enseguida Mirad, ves El baño María Ya casi, casi Se ha deshecho Es mejor Porque así no se agarra Entonces lo voy a dejar así Un ratito A que se deshaga Pero fijaros, eh Se está deshaciendo Súper rápido Porque el agua ya está hirviendo Hace un ratito Que la he puesto Entonces Entonces ahora Voy a A dejarlo así Un ratito Y le voy a añadir La gelatina Que la tengo aquí Disuelta un poquito Con agua Para que pierda un poco Mira, déjate Ahora se la echaré Y Y seguido Pues le echaré La La nata Ya está Bueno, pues esto ya está Disuelto Llamaron al timbre Y mi perro Mi Blackie Salía como un loco Bueno, ya llevo un rato Fijaros Ya está Líquido Líquido Ahora le voy a echar La gelatina Para que se vaya Deshaciendo Y nada A seguir aquí Hasta que se deshaga Ya casi Ya casi está Decero Esto está Vamos Vamos, vamos Bueno, la gelatina Ya está Totalmente Disuelta Bueno, pues ahora Ella me dijo Mi amiga Que Ahora voy a ir Añadiendo La La nata Mi amiga Me dijo Que Que hay gente Que esto Monta la nata Pero ella Lo hace así Ella Lo hierve Lo cuece Hay Maneras De hacerlo ¿Sabes? Hay gente Que lo hace En frío Lo monta Y pues ya está Como quien dice En el momento Echa la tarta Ella por ejemplo Lo que hace Es que lo cuece Y ahora Lo que hay que hacer Es En los moldes En los que Lo vamos a poner Dejarlo Enfriar Pues más o menos Media hora O así Y luego ya Al frigorífico Tres o cuatro horas Normalmente Dice que es mejor Hacerlo De un día Para otro ¿Sabes? Tú lo haces Por ejemplo Hoy por la tarde Como lo estoy haciendo yo Después de comer Y recoger la cocina Estoy aquí Haciéndolo Y pues mañana Por la mañana Lo desmoldo Y ya Ya lo adorno Bueno he echado Medio Medio litro Y ahora voy a echar El otro Creí que no me iba a dar Esta tartera Pensé que me iba A quedar pequeña Pero no Es la medida Perfecta Y bueno Pues ahora Lo vamos a dejar Que se mezcle Todo bien Y no vamos A hervirlo O sea Simplemente Lo vamos a A dejar aquí Un rato Que vaya cogiendo Todos los ingredientes Y nada En un momentito Nos volvemos a ver Bueno ya cuando Ha estado un rato Ya Así al baño María Ya todo Mezclado Le he pasado Un poquito La batidora Y ya ves Está empezando A cuajar Un poquito Entonces ya está Nada A punto de caramelo Ahora cuando pase Nada Da muy poco De tiempo Lo voy a quitar Ya del baño María Y lo voy a poner En unos moldes Lo dejaré enfriar Y ya después Os enseñaré El resultado Esto ahora Lo veis así Que está como Muy líquido Pero bueno Ya sabéis Que cuando Esto cuaje Y enfríe Va Va a cambiar Se va a quedar Totalmente Cuajado Y luego os digo El adornito Que le voy a poner Bueno y ahora ya Ha quedado así Está muy líquido Pero vamos Luego Esto va Espesando Y ya veréis Cómo queda Lo voy a hacer En estos molditos Que compré Los chinos Que es en forma De corazón Que monada Y estos Que son en forma De florecitas Pues nada Lo voy a ir Colocando aquí Me gustan mucho Los de flores La verdad A ver Cómo queda Estoy intrigada En cómo queda Cuando le dé La vuelta Pues nada Aquí me quedo Con todos los moldes Los voy a dejar Un poquito Aquí A que enfríen Del todo Y cuando estén fríos Los meteré En la nevera Y nada A la noche Miraré A ver Si están Cuajados Del todo Y ya Les adornaré Y os les enseño Bueno Ya es por la noche Ya ha cuajado Aquí tengo La tarta Ya totalmente Cuajada Y la voy A desmoldar A ver Qué tal Esa Anda Que Me cuesta Ahora Está Totalmente Totalmente Cuajadita ¿Habéis visto? Un momentito Fijad Mirad Cómo ha quedado En forma de corazoncito Está cuajada Totalmente Fresquita Y ahora Lo que voy a hacer Es Echarle El preparado Que tengo aquí De la galleta Con la canela Se lo voy a Espolver Espolvorear Así por encima Para adornarlo Un poco Esto le da Un toque Buenísimo Te vas comiendo La La tarta Con la galleta Y está Vamos Y ahora Espolvoreo Un poquito De canela Y así Queda La tarta Comadre Al estilo De mi amiga María Está Vamos Deliciosa Ahora voy En otro plato Voy a desmoldar Esto Igual que Lo otro Y os lo voy a enseñar Que es en forma De De flores Bueno Y aquí está El otro Emplatado Que son Las florecitas Que fijaros Le he puesto Por debajo La base Para que se vería La La galleta Y la he Espolvoreado Con Con canela Pues nada Esta ha sido Mi receta De hoy Espero que os haya gustado Mucho Que la hagáis Y que me comentéis Que tal Y pues nada Si no estás suscrito Te pido que te suscribas Que toques la campanita Para cada vez que yo suba un vídeo Tú le recibas Y hasta luego